Y en otras noticias, la oficina del gobernador Nathan Deere le dijo a Noticiero Telemundo Atlanta que aunque el proceso de E-Verify está detenido por el cierre parcial del gobierno federal, las contrataciones de empleados no deben ser un problema para las empresas. Luis Estrada investigó más sobre este tema y si realmente esto es cierto. Realmente hay mucha confusión en cómo el sistema E-Verify podría afectar a los empleadores actualmente en el estado de Georgia. Incluso un vocero de la oficina del gobernador dice en un primer momento que no hay ningún problema y por otro lado se está contradiciendo en que sí podría afectar especialmente a aquellos empleadores que tienen contratos con el gobierno estatal. El jefe de comunicaciones de la oficina del gobernador dijo que aunque el sistema E-Verify del gobierno federal no está funcionando, esto no afecta en ninguna forma el desarrollo de las contrataciones por parte de la empresa privada en el estado. A nivel del estado de Georgia no va a impactar en las contrataciones para nada. Pero la ley estatal exige a los empleadores que tienen más de 10 personas usar el sistema E-Verify para sus nuevas contrataciones. El E-Verify por supuesto es importante por la ley de Georgia porque el estado se asegura que los negocios privados que tienen contratos con el estado tengan trabajadores que estén legales con sus documentaciones apropiadas o ciudadanos estadounidenses. Durante el tiempo que el gobierno federal esté cerrado, por decirlo de alguna forma, y que este sistema no está funcionando, pues se les va a ampliar el plazo para que lo puedan hacer una vez que el sistema vuelva a funcionar y que estas oficinas reabran. Sin embargo, negocios como el de Elizardo Sanz tienden a parar sus contrataciones nuevas porque no pueden verificar el estatus legal de las nuevas personas empleadas. Y si lo contrato y no pasa el E-Verify o no está en el E-Verify, entonces puedo ser multado por esa razón. La ley anti-inmigración indocumentada HB87 exige que deban usar el E-Verify, lo que crea un problema para ellos. Está un poco confuso. El director ejecutivo de la Cámara Latinoamericana de Comercio de George ya dice que aunque el cierre parcial del gobierno federal afecta el sistema de verificación de empleados, E-Verify, los negocios no deben de tener problemas para contratar personal. Las empresas pueden continuar contratando personal, deben de cumplir con su obligación de llenar el formato I-9. El formato I-9 es el documento que se toma como base para utilizar el sistema E-Verify. El jefe de comunicaciones de la oficina de Nathan Deal después dijo que sí, los negocios con más de 10 personas se verán en aprietos, especialmente los que tienen relación con el gobierno estatal o trabajan con el gobierno estatal. Excepto para un empleado grande o un empleado pequeño que busca contratar con el Estado, ellos serían afectados. Muchos empleadores creen que de no resolverse este problema del E-Verify a corto plazo, podría acarrearles problemas o contratiempos a la hora de emplear a nuevos trabajadores. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.